Planes, ideas, organización de un nuevo gobierno. De todo esto vamos a charlar con Nicolás Trota, que es rector de la Universidad Metropolitana y coordinador de los equipos técnicos del candidato Alberto Fernández. ¿En qué están pensando realmente? ¿Qué ideas básicas hay más allá, obviamente, de la retórica que siempre aparece en un momento en que presentamos programas de gobierno? ¿Qué ideas te parece que están dando vueltas por ahí innovadoras? Bueno, primero gracias, Gustavo, por la invitación y buenas noches. La verdad que vemos una Argentina que está atravesando una situación muy compleja, que hoy empiezan a observarse ya de hace un año los peores resultados del despliegue de las políticas económicas del gobierno y eso demanda dos cuestiones centrales. Uno, poner la mirada sobre la emergencia social, como el gobierno nuevo a partir del 10 de diciembre puede empezar a construir los consensos inmediatos conjuntamente con los movimientos sociales y los estados subnacionales, municipios y provincias, para intentar dar una respuesta a esta situación tan acuciante. Y por el otro lado es frenar la caída, frenar la caída de la economía, que no hay soluciones mágicas en la situación en la que estamos y eso por un lado demanda dar un primer paso a lo que nuestro candidato Alberto Fernández está planteando la construcción, la institucionalización de un nuevo contrato social. Sector del trabajo, movimientos sociales, sector del capital, sector empresario y también los gobernadores. Es posible eso, a ver, es fundamental, pero ¿es posible en la Argentina tan corporativista y con movimientos sociales muy fuertes que lo que demandan es necesidades inmediatas? Si no es ahora, ¿cuándo? No, no, hay que hacerlo, por supuesto. Y yo creo que acá debe haber un aprendizaje institucional, no solo en lo que creo que han sido ocasiones del gobierno de Macri, sino también de las gestiones anteriores. ¿Cómo construimos consensos en un gobierno que nace? Tratando de no mirarse cada uno de estos sectores, el ombligo, porque también nos dimos cuenta que no hay salvación sectorial. Cuando la macroeconomía se derrumba, pierden todos. Algunos pierden más que otros, pero el ciudadano de AP pierde más, pero también vemos que hoy las empresas, en su valorización, están 20, 30, 40% de lo que estaban antes de diciembre del 2015. Entonces, a partir de así, nosotros creemos que uno de los grandes desafíos es recomponer el salario perdido. Si nosotros comparamos un salario de septiembre de 2019 con uno de noviembre de 2015, la caída en promedio de los trabajadores registrados ha sido 19,1% en un escenario de aceleración inflacionaria que estamos viviendo, principalmente en este último semestre, a partir de la devaluación post-paso. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo recomponemos salario? Debe ser el primer desafío de este nuevo contrato social, que demanda, entre otras cuestiones, empezar a resolver este modelo especulativo que hace que tengamos tasas de 80, 90, 100%, porque, entre otras cuestiones, tomar la decisión de prender la economía, poner en funcionamiento las máquinas, implica adquirir insumos. Esto implica que una fábrica tarda entre 80, 90, 120 días en hacerse del dinero a partir de la venta de lo que ha producido. Y eso hay que financiarlo. Para eso hace falta, no solo que la banca pública, sino también que el sector privado inyecte del sistema financiero recursos para poner en movimiento la economía. No es un mecanismo sencillo de instrumentar, pero sí creemos que en esta situación de crisis se puede empezar a debatir, esto es del corto plazo, después, los grandes desafíos del mediano y largo plazo de los desequilibrios sectoriales que tiene la economía argentina que no se han podido abordar en los últimos años. Por último y breve, porque nos llevaría varias horas de charla, ¿qué hacemos con los chicos particularmente que no estudian ni trabajan, que para mí es el problema más grave, incluso por encima de la inflación? Por supuesto, si uno ve el indicador de pobreza, de exclusión, digo, nuestros niños ni adolescentes, la pobreza... No vienen de hoy, vienen de... Vienen de hace mucho tiempo, y ahí es donde nosotros creemos que hay que posar la mirada sobre un nuevo contrato social en términos sociales del hambre más urgente, pero también un nuevo contrato social educativo. Porque la escuela no solo tiene que ser un lugar donde en la emergencia nuestros niños, niñas, van a garantizar el derecho a la alimentación, donde nuestros maestros muchas veces terminan siendo trabajadores sociales, más que maestros o docentes. Tenemos que cumplir ese rol en la emergencia mientras se recupera la realidad social y económica de la Argentina, pero también tenemos que dar el debate de la educación de calidad, de volver a transitar procesos de aumento de la inversión educativa, que ha caído casi el 40% en términos reales en los últimos cuatro años, y eso demanda consensos de fuerte articulación con las provincias, porque nosotros creemos que hay que federalizar la política educativa para romper las asimetrías educativas que se ven en la Argentina, y por otro lado un fuerte compromiso con las organizaciones, con los maestros, para pensar el debate de la calidad, de la evaluación, de todas las instancias relacionadas a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y que nuestros niños, niñas, adquieran saberes valiosos, no solo para el mundo del trabajo tan cambiante, tan dinámico, sino también en los valores de lo colectivo, que es el gran desafío que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a vos.